San Pedro Rock Chabas y caballeros Con ustedes Papo Plus Yo se que en esta vida Te volveré a encontrar Todos los que vienen de otras localidades Que se sientan como en su casa Porque San Pedro es el hogar de toda la provincia Muy buenas noches a todos Esto va a terminar como una fiesta Como lo es Salve